¡Ayúdanos a ayudar esta olla maravillosa a la comuna de La Pintana! Bueno, esta olla nace por la necesidad de la gente, por una depresión que tuvimos justo con Cristina López, mi bruna. Yo vivíamos separados, yo vivía en la Florida, catástrofe, problema social, luego la pandemia, me quedé sin trabajo, no pude seguir manteniendo mi nivel de vida en cuanto arriendo, y ellos me acogieron acá. Ah, ¿tu suegro? Ellos me acogieron acá. ¿Y quedaron sin pega? Sí, quedamos sin pega porque trabajamos en hoteles y los hoteles cerraron. ¿Su yerno, bueno o malo? ¡Más bueno! La fuerza te la daré yo, ellos. El saber que con tan poco puedes hacer mucho, ¿sabes que eso es maravilloso? ¿Cómo lo está pasando la gente acá? Mira, la gente, todo esto que ves de colero, esto se llama colero en la feria, que cada día es más grande, cada día aumenta más. Cada día la gente está sacando sus propias cosas para vender porque necesita comer. Necesita vestirse, necesita no pasar frío. Aquí vamos a repartir los almuerzos. ¿Por qué lo hacen esto? Esto lo hacemos para ayudar a los vecinos, que los veímos que cada día estaban perdiendo su puesto de empleo, que había mucha cesantía, se estaba agrandando, entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer algo, aparte que tenemos experiencia en la cocina, somos rápidos para cocinar, y Gonzalo me dijo, ya hagámoslo, y dije, ya, dale. ¿Y hacen todo rápido? ¿Cómo? ¿Hacen todo rápido? Más o menos. Más o menos. Max, ¿qué te parece si vamos a buscar un aporte que llegó de Cristian, con quien tenemos en la red y ellos hacen la ollita en la granja? ¿Cómo estás, jefa? Bien, ¿qué te ha sido y tú? Oye, bien, Gonzalo, te trajimos una cajita de pollo, un saquito de papa, perrito. Bacán. Démosle. Para que le demos ahí a la ollita. Esto es lo que le falta hoy en día a la gente. Esto es lo que falta en comparación a muchos tiempos anteriores. Humanidad. Oye, el saco pesado, viejo. Oh, qué reventado. Con esta pesa empezamos nosotros. Y con cuatro cajas de bebida que nos dio la señora Ruti. Sí, pudimos llevar a poca gente al principio, porque nos costaba harto reunir los recursos, porque la gente siempre desconfía también. Este fondo, el fogón. El fondo es del papá de ellos. Ah, ya. Este. El fuego es del calle a la esquina. Las dos mesas y el tordo son del señor Rubén. ¿Tienes ayuda no funcionaría esto? No, no, no. No, porque no tenemos ingresos. Acá tenemos al dueño del fogón. Los felicito. Un aporte para la buena causa que hace acá el vecino Gonzalo. Y ha probado el almuerzo, ¿no? Todos los días. ¿Cómo anda? Excelente. Qué bien, ¿eh? ¿Cuál es el menú que mejor sale? Las legumbres. ¡Aló! ¡Qué buena acuerdo! Desde nuestra querida comuna, súper popular, pero súper querida, La Pintana, le damos el pase al estudio. Ya, señoras.